¡Suscríbete al canal! No es lo más cómodo Me preocupa un poquito también para que estéis cómodos cuando veis los vídeos Mi nombre es Pablo Martínez Vamos con un vídeo que yo creo que os va a interesar Ya lo habréis visto en el título A mi me da igual, pero si lo queréis ver Pues también darle un vistacillo Y repasar, revisar Las novedades que tiene Windows 10 Creator Subday Bueno, antes de empezar con la página web Que ya la podéis ver, está en la descripción Te puedes botar el vídeo, yo te agradezco Que lo veas completo Eso sería una cosa interesante Pero bueno, que lo de siempre Suscríbete al canal Ya, pasando, venga, vamos al rollo Ya lo habéis visto, ¿vale? Windows 10 Creator Subday Coming April 11 No sé qué quiere decir, pero yo intuyo Que el día 11 de abril va a ser cuando esto va a pegar el pelotazo Quiero decir que va a empezar a actualizarse Aquí tenemos cierta información Está en English Yo lo siento No... ¿vale? Si queréis que traduzca algo de esto Y publico algo por ahí No sé, me lo comentáis Pero vamos a repasar rápidamente las novedades Que vamos a empezar a recibir ya la versión final Esto ya no es Insider Esto ya es la versión final Recordamos que la versión Insider es la versión que tiene Mecha Es decir, que es como una bomba Puede explotar en cualquier momento Y que solo es para usuarios atrevidos Y que no tienen miedo a lo desconocido Bueno, vamos a repasar novedades rápidamente Venga, aquí estoy Es que lo he visto ya Digo, 11 de abril Lleva la gente preguntándome años Años, ¿eh? ¿Cuándo va a salir el Creator Subday? Del Windows de... No lo sé, troncos Años Y hoy me he dado cuenta Me ha llegado un correo con esta página web Y bueno, pues aquí estamos compartiendo Bueno, venga, rápidamente, novedades Ya podemos empezar a trabajar más con el 3D Esto ya viene mucho más preparado para el 3D ¿Qué tenemos en 3D? Tenemos el Paint 3D Tenemos el Super Mario 3D Tenemos también... Bueno, hay más juegos en 3D Tenemos impresoras 3D Tenemos las gafas estas de realidad virtual Y tenemos muchas cosas ya en 3D Y Windows 10 con la Creator Subday va a darle un nuevo empujón Al rollo este, a la movida del 3D Por cierto, quiero aclarar y que quede claro Que el 3D no es D, 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 D ¿Vale? Es tres dimensiones, ¿ok? Porque luego a veces lleva confusión Bueno, más cositas que podemos hacer Bueno, pues podemos hacer Esto, que es un... Una cara feliz Con una palmera que está en una isla Porque esto se supone que es agua Todo en 3D Hecho con el nuevo Paint 3D Ya podemos empezar a hacer dibujitos en 3D Bastante interesantes Como por ejemplo Como por ejemplo Este Este dibujo en 3D Que lo he hecho yo con el Paint 3D Cuando funcionaba Porque ahora ya no me funciona ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, pues nada Paint 3D, Paint 3D, Paint 3D ¿Vale? Aquí como comentaba El rollo de las gafas ya virtuales Esto lo enchufamos al cacharro Lo ponemos en el PC Y podemos tirar los monitores por la ventana ¿Ok? Sin... Bueno, fíjate que no haya nadie debajo No sea que le metas un pantallazo en el cráneo A algún, ¿eh? Transeúnte Que no tiene la culpa de tu euforia momentánea Eh... Y que más detalles ¿Veis? Juegos en 3D al final han salido ¿Vale? Se da un rollo también al tema del Xbox y tal Toda esta información yo te dejo En parte que la curiosa es Ahora voy a hacer un resumen muy rápido De lo que va a llegar el... Eh... El... Eh... El... 11 de abril ¿Ok? 11 de abril No, perdón El... April 11 ¿Ok? Bien Read the latest announcement Vamos a... Voy a hacerle click aquí A ver qué hay Windows 10 Creators Updates April 11 Surface Expand To More Markets Bien Esto es que, bueno Pues que va a llegar el 11 de abril Y que la Surface Pues lo está petando ¿Vale? Básicamente No me voy a poner a leer todo esto Aparte está en inglés Yo no entiendo Si estoy en catalán Bueno Creo que el catalán leído Lo entiendo menos Bueno, no lo sé Bueno, lo que sea Bueno 3D for every one ¿Vale? Para todos los que se llamen Juan Watch participate chat And interact in real time With BIM ¿Ok? Vale Un poquito aquí El rollo para los juegos y tal Cosas interesantes Microsoft Edge También se ha renovado ¿Ok? Recuerdo Recuerdo Voy a ver si puedo abrir aquí Vamos a hacer el resumen rápido Como digo Para que no sea un vídeo tan Tan aburridete Sopor 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 Me ha dado un Sopor No, Sopor TTI ¿Vale? Aceptamos los cookies Y aquí tenemos Windows 10 Cartors Updates Y clientes de tal Pum, pum, pum Bien Pues cosillas que tenemos Bueno, aquí como descargarlo y tal Os dejaré enlace también a este artículo Para que le deis un buen vistazo Y lo compartáis A saco Una cosa que quiero decir Ayer tuve una reunión importante Pues con grandes jefes de marketing Del planeta Y me... Bueno, llegamos a la conclusión Está confirmado No hay ningún problema Cuando tú compartes un vídeo No sufre desgaste Es decir, tú puedes compartirlo 100 millones de veces El mismo vídeo El mismo, eh Y no pierde calidad No pierde color No se pone en blanco Lo mismo pasa con los artículos ¿Vale? Se comenta que cada vez que alguien accedes Lo que le entregan es una fotocopia Del original Así que tranquilos por esa parte Bueno, detalles Cosas aquí Bueno, ahí está Instalición Instalición Estado de actualidad Bueno, aquí novedades Máquinas virtuales Explorando Esto es para frikis ¿Vale? Esto lo saltamos Paint y Paint 3D ¿Ok? Bueno, aquí vemos Un pedazo de dibujo Una obra de arte Picasso no hacía este tipo de dibujos Por suerte Porque si no habría sido un desastre Más cosas que tenemos Aquí un vídeo del Paint 3D Aquí tenemos muchas cosas Este vídeo también lo voy a incluir aquí Más cosas Microsoft Edge Llega con novedades muy interesantes Ya podemos trabajar con las pestañas mejor Esperemos que deje ya de colgarse Porque tiene unos cuelgues El Edge de vez en cuando Que son más que interesantes Aquí tenemos Bueno, pues Pues esto Que es el tema de las pestañitas ¿Vale? Unos dibujos gráficos descriptivos Y aquí pues Message ¿Ok? Message Aquí podemos Reservar pestañas ¿Vale? Que es como cuando vas a comer a un sitio Y dices Oye, quiero reservar una mesa Pues lo mismo Pero con las pestañas La navegación Voy muy rápido Pero es que si no Te duermes Te duermes Y si voy demasiado rápido Pues déjame un comentario Vas a dejar un comentario ¿No? Déjame un comentario Venga Novatilla Novatillo Un comentario Bueno Más configuraciones Bueno, pues cambios aquí En el panel de control También tenemos novedades Con respecto al tema de los juegos También tenemos Pues novedades aquí En el tema de aplicaciones En la personalización También Todos los detalles En el artículo este Que te voy a dejar En la descripción Recuerda Windows 10 Creator Sub Te llega el 11 El 11 de abril No se lo digas a tus amigos Mándalos a ver este vídeo Que además se informen De las novedades Te ahorras darle la chapa Uno detrás de otro Te vas a agobiar Vas a estar contándole lo mismo A todos tus colegas ¿Vale? Es mejor que compartas el vídeo En tu Facebook En tu Twitter O en el periódico local Que hagas un anuncio en televisión Si ves que tal Y ya pues que la gente Lo vaya viendo ¿Ok? Muchas gracias por ver el vídeo Espero que Que te haya servido para algo No sé exactamente para qué Te puede haber servido Pero yo espero Que te haya servido para algo Y recuerda A ver si hay yo aquí Y Pablo Martínez No Pablo Martínez No Informática Para los vatos Venga Aquí tienes el canal Informática para los vatos Dale a suscribirte Aparecerá una campanita Marca la campanita Para cuando yo publique Un vídeo tan chungo Cutre E interesante como este Pues te llega una notificación Y te dice El tío Pablo Ha hecho un vídeo Para novatos Y tú ves el vídeo Y... Y... Feliz Navidad Hasta luego Novatillos Nos vemos Y recuerda Recuerda Antes de despedirme Del todo ¿Qué te parece La creator sub? Quiero comentarios ¿Qué te parece? ¿Crees que sí está mejorando? ¿Crees que no? Antes de contestar Recuerda darle un vistacillo Al artículo que te dejo En la descripción ¿Ok? ¿Pero qué te parece en general? ¿Lo ves interesante? ¿No lo ves interesante? ¿Ves que está evolucionando bien? ¿Qué te parece la estrategia Que sigue Microsoft? ¿Te parece guay? ¿Lo ves? ¿Sí? ¿No? Déjame comentarios Y bueno Por supuesto también Acerca del vídeo ¿Están guay los vídeos De informática para matos o no? ¿Te molan? ¿Crees que debería de cambiar algo? ¿O crees que no debería de cambiar nada? Que le baje un poco Al nivel de lo que Tú me lo comentas Lo dicho Feliz Navidad Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!